Bienvenidos a la asignatura de Teoría del Derecho. Mi nombre es Diego Poul, soy profesor de Filosofía y Teoría del Derecho en la Universidad Rey Juan Carlos desde el año 1994 y soy profesor titular de Universidad desde el año 2001. ¿Qué es la teoría del derecho? Es una explicación de los conceptos jurídicos básicos comunes a todos los ordenamientos. Se trata de explicar, entre otras cosas, qué es el derecho, para qué sirve, por qué lo necesitamos, cómo se manifiesta, veremos que la ley no es todo el derecho, veremos dónde se fundamenta su contenido, por qué unos comportamientos deben estar prohibidos y otros no. ¿Cómo está estructurada la asignatura? Seguiremos, aunque todo el material lo tenéis disponible en la plataforma online, es una reproducción con los derechos de autor del libro de Helio Gallego, Teoría del Derecho, que está estructurado en 12 temas. Los temas están agrupados en tres secciones. La primera sección es el derecho y la justicia, engloba los temas 1 al 6. La segunda, engloba los temas 7 a 9, es la dimensión normativa del derecho. Y por último, los dos últimos temas, el tema 10 y 12, se refiere a la actividad del jurista. ¿Cuál es el procedimiento que seguiremos en el curso? Cada semana lo dedicaremos a un tema. Cada semana tenéis que leer el tema que tenéis en la plataforma, apuntar las dudas, os aconsejo que le leáis dos o tres veces y esas dudas que tengáis las planteáis en el foro. Por cada tema se abre un foro online donde debéis participar al menos una vez. Al finalizar cada tema, los viernes tenemos un test. Un test que podéis realizar en cualquier momento del día, pero ese mismo día, el viernes. ¿Y cuál será la evaluación? ¿Cómo serán los criterios de evaluación? Está dividido en tres criterios. El 60% de la nota depende del examen final presencial escrito fijado por el campus de la universidad. El 30% es la media de los test que hacéis por cada tema. Y el 10% restante depende de vuestra participación en los foros, que sea una participación activa, sensata e inteligente. Bien, este es el planteamiento de la asignatura. Os doy la bienvenida de nuevo y muchas gracias.